Música Nosotros somos Urban Sketchers Medellín, una agrupación que se reúne todos los sábados a dibujar diferentes puntos de Medellín que nos parecen emblemáticos. Música Música El origen se remonta más o menos hace 4 o 5 años, en los cuales yo empecé con un proceso del grupo scout aquí en la comuna, hubo un tiempo en el que me retiré de eso, empecé a asistir a la mesa de articulación juvenil que es una mesa temática de la comuna y entre todo ese proceso terminamos haciendo un evento que se llama la Alegre Fest y dentro de ese evento lo que hicimos básicamente era, no tenemos presupuesto para pagarle a unos logísticos. Entonces empezamos a convocar a los mismos parceros, a los amigos con los que parchábamos aquí en el parque biblioteca, en las tardes, jugando cartas y demás, les dijimos muchachos vamos a montar un evento y necesitamos quien nos ayude y los muchachos llegaron. Música Nos sentamos a decir, bueno, también hay que organizarnos y saber cómo armar una carpa, cómo organizar una silletería, cómo montar una decoración, cómo hacer una instalación eléctrica para las carpas, montar video bins, sonidos y demás. Entonces también nos sentábamos, veíamos tutoriales en YouTube, veíamos algunas ayudas, tanto físicas como online y ahí fuimos aprendiendo. Entonces empezamos a decir, bueno, necesitamos una cámara y empezamos a hablar con parceros que nos prestaban la cámara, empezamos a ensayarla, cómo funciona. Todo lo que era manejo de redes, no solamente meterse al Facebook y decir, bueno, vamos a ser amigos, no, o va a haber memes, no, tampoco. Es el hecho de cómo podemos difundir todo el proceso social que se hace dentro de la comuna por medio de las redes sociales, que es los medios por donde los pelados y toda la gente está metida prácticamente, ¿cierto? Entonces eso es importantísimo. Y todo este proceso de comunicaciones llevó a que todos nos metiéramos en ese cuento. Música Música Para nosotros desde La Mano que hacemos un apoyo logístico, nosotros entregamos agua, entregamos refrigerios, estamos al pendiente de todas las personas a ver qué se les ofrece, hacemos un registro audiovisual que terminamos subiendo, que terminamos o almacenando o subiendo a la página de La Mano. A mí lo que más me gusta pues de venir a parchear pues con los del colectivo juvenil es que más que un trabajo uno lo ve como un parche porque las cosas son muy dinámicas, muy, muy geniales pues, la gente es muy buena onda y todas esas cosas. Nosotros trabajamos basados en dos virtudes principales que son la confianza y la lealtad. Nosotros aquí entramos gracias a John Jairo Mejía que es el coordinador del Centro de Desarrollo Social y gracias a él hemos logrado hacer un gran nivel de incidencia dentro de los procesos comunitarios aquí en la comuna. Música El último evento en el que estuvimos fue aquí en la biblioteca llamado Sacando Talentos. Nosotros pues ayudamos en la parte logística, en armar por ejemplo el escenario, los soldos y todas esas cosas. Y apoyamos las fiestas comunitarias de la raza que son las fiestas de acá del barrio 12 de octubre y que acogen tranquilamente a 40 mil personas porque es que esta calle se llena, eso se hace aquí en la vía y se llena. El colectivo La Mano apoya moviendo las vallas, corriendo las sillas, poniendo la decoración, los pendones y demás. Y entonces mira que ya se aglomeran varias organizaciones generando un impacto mucho mayor. Se destaca el talento de la comunidad, también cantantes, artistas de la zona, una academia de modelaje que también es de aquí del Centro de Desarrollo. Sí, para mostrar todo el talento pues de la zona, también se hacen ventas, entonces es un parche muy bacano venir a todas esas cosas. Gracias a esas virtudes es que hemos conseguido esos lazos con esas otras organizaciones, porque no nos movemos dentro de ningún partido político ni nada por el estilo, simplemente decimos nosotros queremos apoyar, basados en qué? En la lealtad y en la confianza. Me vine a meter aquí y me di cuenta de que ya no me hacía falta la calle, podía estar en un lugar seguro, haciendo parte de la comunidad y ayudándola. Y pues para los jóvenes que no sepan que hay colectivos juveniles, bueno los invito al CDS 12 de octubre, para que vengan, conozcan la mano, hagan parte si eso es lo que quieren, si están dispuestos, claro que si son menores de edad, con permiso de sus padres. Somos parceros, nosotros mantenemos desde hace cuatro años y medio parchando aquí en el parque de biblioteca por las noches, llegamos ahí, a veces nos tomamos las cervecitas entre los amigos, jugamos cartas, chacoteamos de lo que nos pasó durante la semana, todos los procesos que hicimos, ¿cierto? Entonces uno les va contando, o sea es un proceso de tú a tú, un proceso voz a voz. Vos llegas, les decís, imagínate que estuvimos haciendo una actividad donde pasamos esto, esto, esto y esto. Ay, parce, a mí me gustaría estar listo, deme su contacto, tan, o el Facebook ya lo tenemos, somos parceros. Ey, tal día tenemos tal actividad, les mandamos la imagen de la actividad o les mandamos el mensajito y ellos llegan. Ese es uno de los proyectos, que sea una corporación que permita que esos jóvenes, por medio del ocio, también se formen y opten por una carrera profesional. Queremos reavivar el proceso del grupo Scout aquí en la comuna, que lastimosamente se cayó. Vamos a hacer toda la gestión necesaria, si no es posible o si sí es posible, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Es un proceso en el que nos vamos a dar la pela. Y la otra también sería el hecho de que vamos a seguir apoyando a todas las organizaciones de acá de la comuna que nos han tendido la mano y que nosotros también podemos aportarle a ese nivel de procesos que han tenido durante tantos años, como te digo, la Junta de Acción Comunal, Centro de Desarrollo Social, Corporación Telecentro 12 de Octubre, Mesa de Derechos Humanos, Mesa de Articulación Juvenil, que hoy no está, hoy está como Colectivo Habla Joven, ¿cierto? Y todas esas organizaciones que ha sido pues como un proceso de contraprestación. Esos son los planes de nosotros a futuro. Ojalá y dentro de todos esos procesos logremos que un pelado pueda generar ingresos para sí mismo haciendo lo que le guste. ¡Gracias!